Jajaja Soy del río Tamecí, del punto más afamado Del punto más afamado, soy del río Tamecí Unos me dicen que fui, un cordero muy bien mirado Ya luego me destrozí, para andarte enamorado Quiere mejor chiquita como yo, como yo te quiero Quiere mejor, tú serás mi nena, yo seré, yo seré tu nero Yo no sé por qué te tienes, lo que debiera estar siendo Lo que debiera estar siendo, yo no sé por qué entretienes Pues si conmigo convienes, sabrás que me estoy muriendo Sabrás que me estoy muriendo, por esas formas que tienes Quiere mejor chiquita como yo, como yo te quiero Quiere mejor, tú serás mi nena, yo seré, yo seré tu negro Soy como el león de montaña, siempre vivo enfurecido Siempre vivo enfurecido, soy como el león de montaña La mujer que a mí me gusta, no la corres, la cuido No se me quita la maña, de querer a cuantas miro Quiere mejor, tú serás mi nena, yo seré, yo seré tu negro Y vámonos para Las Vegas, compadre Quiere mejor, tú serás mi nena, yo seré, yo seré tu negro Quiere mejor, chiquita como yo, como yo te quiero Quiere mejor, tú serás mi nena, yo seré, yo seré tu negro Quiere mejor, chiquita como yo, como yo te quiero Quiere mejor, tú serás mi nena, yo seré Quiere mejor, quiere mejor, chiquita, varón de Apodaca